Buenas noches, muy bienvenido al programa. Queremos su opinión a usted, Sergio Berling, Secretario de Seguridad de la Nación. Gracias por venir. La verdad es que lo estaba escuchando recién en el coñal, 12, 14, 15, 17, ¿qué cambia? Entonces, ¿qué es lo que quieren cambiar? La verdad es que es inentendible. Me parece que ha quedado más que claro en el debate, y no por lo que se ha dicho, sino por lo que no se dijo, que son las letras y esos silencios que el pueblo argentino supo interpretar bien. No se supo decir o no quiso decir, o evidentemente le han ordenado a este candidato a presidente que por primera vez llega procesado, porque no nos olvidemos que es la primera vez que estamos en la historia de un ballotage, dos presidentes. Y es la primera vez que un candidato a presidente llega a una elección procesado. No nos olvidemos de esos pequeños detalles, porque son los gendarmes de la moral, los gendarmes de la ética, los gendarmes de la corrupción, y estábamos hablando, estábamos escuchando de manera insólita como trataban de justificar lo injustificable cuando querían, cuando estaban hablando y tocando el tema de los 20 millones de pesos que le dieron a Niembro en cuestión de publicidad en forma directa. ¡Qué casualidad! Se olvidaron de ponerlo en el boletín oficial. Y después... No, la verdad, son increíbles. Comparto como lo de Mecorrián, casi ridículamente y de forma caradura. Aparte, digo, ahí tienen al tipo tolerante, el que se dice muy distinta, distinta a Cristina, que no quiere responder, o que responde a todas las preguntas cuando Villaruel le pregunta algo básico, como es sobre su procesamiento, digo, cumpliendo como periodista, le pregunta algo básico. Lo primero que hace Macri no es contestarle, sino es insinuar que él está cumpliendo un libreto. Ok, cumpliste, te mandaron a preguntar eso, es una chicana. Está cumpliendo el libreto, te entiendo. Entonces, imagínate si así está como candidato, imagínate si es presidente. Perdón, además... La verdad es la intolerancia, se quejan permanentemente del autoritarismo. Yo pregunto, ¿qué es autoritarismo? ¿Hablar fuerte? ¿Defender los intereses de la nación? Yo me acuerdo cuando empezó el debate, dijo dos cosas, espero que acá hablemos con la verdad y fundamentalmente respetemos la independencia de los poderes. Entonces, ¿qué es más avasallador que vetar las leyes del poder legislativo, como ha hecho Macri en el gobierno de la ciudad, que ha vetado 200 leyes que ha votado los representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires? Incluso en su partido. Eso es autoritarismo. Autoritarismo no es hablar fuerte para defender los intereses de la nación. Autoritarismo es desconocer la independencia de los poderes. Autoritarismo es lo que vimos recién cuando lo increpaba Villarroel, porque no podía salir de una situación incómoda que él mismo se metió. Porque no nos olvidemos que está procesado por realizar actividades ilegales y además financiarlos con fondos de los ciudadanos de la ciudad. Entonces, la verdad, muchachos, sí, cambiemos. Esto no lo queremos más. Perdón, una cosa que no se sabe o por lo menos no se difunde tanto es que el Frente Cambiemos es el que es muy crítico por la relación que tiene el Frente para la Victoria con la Justicia. Será cuestionable, no cuestionable, pero está en tela de juicio. El jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires es el padrino del hijo de Daniel Angelisi, principal operador político de Mauricio Macri en la Justicia Federal y además exlegilador del PRO. En el diario Perfil, insospechado de Kirchnerista, una nota del domingo, reproducen una presunta declaración de Daniel Angelisi que ya hablando con los jueces y fiscales federales, presentándose él como el operador de Mauricio Macri, en una eventual presidencia y dice, yo pongo y saco jueces y fiscales a dedo en la ciudad de Buenos Aires. Esto dice el diario Perfil que lo presuntamente lo dijo Daniel Angelisi. Yo le voy a decir algo peor. Yo quiero que busquen en imagen de archivo, yo me acuerdo perfectamente en el debate por el balotaje de la ciudad de Buenos Aires, cuando en un acto fallido, inconsciente, y aparte, dice, estaban discutiendo por la diferencia entre la justicia porteña y la justicia federal, Larreta dice, nosotros manejamos la justicia de la ciudad y mire qué bien que nos van. Lo dijo Larreta en un archivo, yo lo invito a que lo busquen. Yo la verdad que tengo no solamente memoria, sino a uno le quedan grabadas las inconsistencias a las cuales permanentemente nos quieren bombardear y que evidentemente la sociedad no se olvide. Perdón, entiendo los esfuerzos encomiables de Cambiemos para despegarse una figura seguramente antipática para la sociedad toda como es Carlos Melconian, pero lo que contaba Jonathan Biale en el programa Intratables es cierto, el que presenta el informe frente al grupo macro, la hoja de ruta 2015-2016, es el propio Carlos Melconian, como presidente de la consultora de MIS. Él lo presentó, entiendo que se quieran despegar. ser el presidente de la consultora, según decía uno de ellos, Marcos Peña, ser presidente de la consultora no tiene nada que ver con que... Pero por eso, pero él lo presentó. Y él, Samuel Coñán, fue con el papelito. Él fue con el papelito. Lo tenemos a Badiri, por favor. Badiri, ¿cómo le va? Buenas noches, país. Estamos viviendo un momento histórico. Un millón y ochocientos mil tweets. Y son todas niñitas hablando de mí. Histórico. Así está la cosa, país. hoy la pongo segura. Buenas noches. Ese es el Barili. Esperá, buen notito, que tenemos más. Nelson y Bonelli, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, buenas noches. Buenas noches, prensa, buenas noches. Me presento, soy el doctor Nelson Castro, ¿verdad? En este caso vengo como jefe de prensa de Cambiemos, ¿no es cierto? Que representa al futuro. Y si bien no ha puesto un satélite en el espacio, ¿verdad? Lo ha puesto en órbita a Fernando Niembro, ¿verdad? Sí, Roberto, ¿sabe quién soy yo, Roberto? ¿sabe quién? Yo soy el vocero del vocero. ¿Por qué? Porque hoy en duro de domar vamos a tener la palabra de todos, todas las voces, menos la del candidato. Bien, arrancamos con la rueda de prensa, a ver, sí, el chiquitito con cara de un artista. El bolche como un camporcionista, adelante. Bueno, ¿cómo le va, Nelson? Quería consultar al candidato sobre lo que decía bueno, justamente Carlos Melconian, el aumento en las tarifas de luz, de gas, en el transporte, en los servicios en general. Ajá, ajá. No, 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 sí, me va a consultar mi, va a consultar mi, le contesto yo, digo, Zagrosky, la gente está cansada, ¿viste? Zagrosky, escúcheme, analicemos lo siguiente, ¿no? La clase media, como va a tener muchos dólares, quiere que suba todo, no son como usted, que son unos crotos, unos crotos insolventes. Comparten eso, Néstor, ¿eh? Comparto. Comparto. Siguiente pregunta, por favor, adelante. Bueno, a propósito de lo que decía el candidato del Frente Cambimos, Mauricio Macri, ¿qué va a pasar con Tecnópolis? Bueno, a ver, Néstor, ¿cómo te está? Responde yo, bueno, vamos a ver qué hacemos, estamos analizando dos opciones, o abrir otra sucursal de la usina, producciones, para que hagan películas para chicos, o abrirnos un taller clandestino, ¿no? Lo estamos analizando, Nelson, comparte esto usted. Comparto. No dice nada. Cerramos el debate, Roberto Común. Sí. Vamos a ver, hay un momento, hay un momento también para que incluso Sergio Berni, obviamente, debatamos este tema, del debate en el que se habla del narcotráfico, ¿no? cuando vos decís, van a darme un revés, imagínate. ¡Uh! El otro día, incautamos el cargamento de marihuana más grande de todos los tiempos, 12 toneladas. Me he comprometido, en mi presidencia, desplegar todos los efectivos que sean necesarios, con el brazo de la justicia, que es fundamental. Coincido con vos, Daniel, es una de las grandes preocupaciones que hay en la Argentina, el avance del narcotráfico. Y tal vez el Paco es lo peor. 95.000 policías, es la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Contra 5.000, que vos, evidentemente, no mostraste ni toda la voluntad, ni la decisión, ni la inversión, aparte de una policía metropolitana, limitada a muy pocas comunas. Y si todavía no pudiste resolver el problema de los trapitos, ¿en serio crees que la gente va a creer que vos podés solucionar el problema del narcotráfico? ¡Jurí! Ahora, si llegaba a solucionar el tema de los trapitos, yo capaz que podía contra el narcotráfico, lo que pasa es que no pudo contra el narcotráfico. No, papá que se presentaba para la Secretaría General de Naciones Unidas. Ya, ya, pero no es una cosa... Ya, ya. Tengo una pregunta. O sea, a mí me pareció durante el debate que Scioli hablaba de la problemática del narcotráfico, que después podemos discutir cuál es el paradigma para perseguirlo, para terminarlo, para combatirlo. Pero Scioli, frente a hablar del narcotráfico, él hablaba de Paco. O sea, no es una burrada hablar de Paco, incluir al Paco en el narcotráfico. Es como una tontería. Hoy, el jefe de gobierno de la ciudad, evidentemente, no habla seguido con su ministro de seguridad, y mucho menos con el jefe de servicio de toxicología del hospital Referencia, en la ciudad de Buenos Aires, que es el hospital Fernández. Yo le invito a que algún día tengan una conversación con el jefe de toxicología del hospital Fernández, que le va a explicar de qué manera gradual ha ido bajando las consultas por exceso o intoxicación por Paco, y cómo ha ido aumentando hoy la principal causa de intoxicación aguda en la adolescencia, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sabe cuál es? El alcohol. ¿Y sabe qué pasa? Y me parece que eso es un gran error. Y hablando seriamente, tiene un error de concepto, tiene un error de focalización, y por sobre todas las cosas, tiene un error conceptual a la hora de analizar el narcotráfico. ¿Sabe por qué? Porque Macri está acostumbrado a aplicar políticas del mercado. ¿Sabe lo que significan las políticas del mercado? Las políticas del mercado es cuando la oferta genera su propia demanda. O sea, hay demanda porque hay oferta. Y ha quedado demostrado que una de las pocas cosas que no responde a la política de mercado es la droga. No hay demanda porque hay oferta. ¿Cuál es el ejemplo más clásico? Por ejemplo, fíjese, si fuera la droga se regiera por las leyes del mercado, ¿cuáles son los países que más droga producen? Colombia, Perú y Bolivia. Sin embargo, son los que menos consumidores tienen. ¿Cuál es el país que no produce droga en América? Estados Unidos. Estados Unidos no produce droga. Y tiene la mayor demanda de cocaína del continente americano. ¿Eso qué quiere decir? Que la droga no sigue el camino del mercado. Y esto es lo que lo ha descolocado a Macri. Hay una cosa que no sigue la regla del mercado y quedó totalmente fuera de órbita a la hora de tener que hablar de un tema con mucha responsabilidad. A días del balotaje, que no te vendan ideas importadas. Siguiendo con el debate entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, los candidatos tocaron el tema de la... Apertura de importaciones. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía, esto genera un peligro para el conjunto. Y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable, a partir de dejar el mercado libre de cambio? Nosotros realmente creemos que hay que... ...desarrollar la economía. Lamentablemente no contestó a la pregunta que le plantee. Hay algo que no entiendo. Supongamos que se liberan las importaciones. ¿Qué onda con los empresarios locales? No es casualidad que Macri no contestó quién iban a pagar las consecuencias de las medidas que él toma. Hay que ser muy claro qué quiere decir devaluar, qué quiere decir abrir las importaciones. El rubro textil es un rubro no viable si abrimos las importaciones. Y da muchísimo trabajo. Es un rubro de manobra intensiva y son los más difíciles de competir con los sueldos asiáticos. Digamos, frente a esas medidas, yo no puedo seguir sosteniendo la cantidad de gente que tengo. Y es una pena que Macri no haya podido responder, ¿no? No, bueno, no es casualidad. Ah, mirá, ahora me queda un poco más claro por qué Macri se negaba a responder. ¿Acaso no quiso reconocer que le cabe este modelito? Un modelo económico perimido, arcaico, que queda hasta ridículo en el tiempo globalizado de que es un gobierno queriendo controlar importación, exportación, precios. Vamos a hablar un poquito de otro informe que tiene el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, que cuenta qué pasa si abren la economía. Bueno, si abren la economía, un 20% del empleo industrial puede estar en riesgo, esos son unos 500.000 empleos. Un modelo económico perimido, arcaico. Digo, hay que tener en cuenta estas cuestiones, porque ahora la desocupación está en 5,9, pero producto de determinadas políticas. Con otras políticas puede pasar otra cosa. El dato del desempleo, lo decía Macri recién, bajó a 5,9%. Tiene mucho que ver la construcción en esto, que la construcción se recuperó fuerte este año, está creciendo casi un 8% y eso repercutió fuerte en el empleo. Y de las importaciones, pasemos al tema de la devaluación y escuchemos este datazo que aportó el ex candidato a gobernador por Entre Ríos del Frente Renovador. Gracias por invitarme, yo soy intendente de la ciudad de Villahuay, fui candidato a gobernador del Frente Renovador. Creo que hay momentos en la vida donde las medias tintas no corren. Millones de argentinos que somos peronistas, que estamos en el Frente Renovador, de ninguna manera nos vemos representados por Mauricio Macri. Fíjate vos, es cierto que el dólar fue de 3 a 9, porque el dólar está en 9, el de 15 es el de los amigos de Mauricio. Ese caminar de 3 a 9 fue en un proceso de 12 años, en un proceso con paritaria, y en un proceso donde esa serie de mini devaluaciones eran cubiertas con el aumento de los sueldos de los trabajadores para que no pierdan su capacidad adquisitiva. Macri está proponiendo de ese dólar de 9 pasarlo a 14, de un solo shock. Yo me pregunto, ¿Macri va a aceptar paritaria del 60%? Porque esas son las paritarias de un shock del dólar de 9 a 14 o a 15. Todos los meses tengo que pagarle el sueldo a 700 familias de mi pueblo. Y me da miedo que baje el nivel de actividad, me da miedo que pierdan la capacidad adquisitiva del salario, porque nuestra responsabilidad social como intendente es que nos golpean las puertas todo el tiempo en nuestras casas. Estamos dándole la cara a la gente. Me parece que tiene que quedar claro que el efecto de la devaluación por sí sola no genera un impacto importante en términos de recomposición de exportaciones. No es que vamos a tener más exportaciones porque devaluemos. Lo que va a pasar es que los exportadores van a tener mayor tasa de ganancia, que es otra cosa. Las exportaciones se van a mantener igual. Y lo que vamos a tener es una contracción del mercado interno con impacto recesivo. El efecto de la devaluación es recesión, no es mejora exportadora. Cuando yo tenía 20, 21, parecía que eso era lo que ocurría. Era por azar. Que nadie se hacía millonario con una devaluación, que las empresas no multiplicaban sus dividendos, ni se llevaban a la plata. Yo creo que esa es la bajada de línea. Tenemos que creer que no tenemos solución como país. Tenemos que creer que estas son las circunstancias que ahora hay que devaluar, porque hay que devaluar, para que se llenen de plata los que ya sabemos. El neoliberalismo necesita que haya muchos pobres para que bajen los sueldos y les tengan que pagar menos. Es tan simple como eso. ¡Oh, entonces! ¿Qué va a pasar si a Macri le pinta la devaluación? ¿Cuál es el valor del salario que vamos a tener en el momento en que el 10 de diciembre haya un nuevo presidente en la Argentina? Daniel Scioli plantea continuar, por lo menos por ahora, con un dólar de 9.85. Otro plantea un dólar de 16 pesos. Si tenemos un salario de 10.000 pesos hoy, ¿cuánto costará ese salario en estas dos opciones electorales? Si vamos al caso de Daniel Scioli, este salario estaría en 1.025 pesos. En el caso de que gane Mauricio Macri, el salario real en dólares estaría en 625 dólares. ¡Nah! ¡Qué sorpresa, ¿no? Mejor volvamos al tema de las importaciones y después de fumarte este flashback, decime, ¿en los zapatos de quién querés estar? Estaban en una fábrica de calzado, ¿no? Exactamente, señora, subgerente. ¿Y qué pasó? La entrada del calzado brasilero, seguramente. La importación llevó a que la fábrica llegara un momento que se fuera achicando, cada vez más. Era una fábrica que tenía más o menos entre 80 y 100 obreros. ¿Y cerró definitivamente? Cerró definitivamente. De la noche a la mañana apareció con las persianas bajas, nos quedamos sin nada, quedamos en la calle. ¿Y su familia? Mi familia la tuve que abandonar. Tuve que dejar mi casa porque no podía sustentarlo. Claro, qué horror, Dios mío. Hasta la familia se va digregando. Quiero comentarles que hace solo una docena de años nuestro sector producía 36 millones de pares y hoy produce 125 millones de pares. Que la cadena de valor del cuero y sus subceptores que nos proveen materia prima son 80 mil puestos de trabajo. Ahora es el momento de que vamos a salir juntos porque yo les digo a ustedes, nosotros vamos a salir. Nosotros no nos vamos a quedar. Nosotros no vamos a permitir que los zapateros no vuelvan a ser los zapatos en este país. ¿Qué pasó? La entrada del calzado brasileño. Y que los que hagan la herramienta no la hagan la herramienta en este país. Vamos a dejar de importar tantas porquerías y que lo haga la gente de este país. ¡Durísimo! La verdad que obviamente la economía es una materia muy complicada pero cuando se habla de evaluación por ahí la sociedad no logra entender. Yo hoy estuve en un centro que hemos hecho en la Villa 21-24, un SINOAC, algo inédito. Donde antes había un búnker de drogas en una actividad, en una investigación que hemos hecho con el juez Feral Torres. Entró la policía, ya no, encontró droga y fueron detenidos los narcotraficantes. Hoy en ese lugar nos entregó, armamos una biblioteca, un centro de recreación y la policía en vez de ir con armas va con el Instituto de Enseñanza de Inglés de Computación. Y estaba en ese lugar visitándolo y hoy estaba en la calle debatiendo lo que es la evaluación. Y había una señora que le explicaba a la vecina, mira, si sube Macri, sube el dólar. Si sube el dólar, sube el precio de los alimentos. Si sube el precio de los alimentos... Perdón. Le decía, si sube Macri, sube el dólar. Si sube el dólar, suben los precios. Si suben los precios, baja el poder adquisitivo de tu salario. Si sube Macri, te jodés. La verdad es una definición tan simple de barrio, pero tan real. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está discutiendo la sociedad. Y eso es lo que se va a definir este domingo. Si queremos seguir creciendo o queremos el equipo económico fantasma que Macri no se atreve a exponer a la sociedad. Sí, pero también hay un tipo votante que es el más complejo. Hay algunos que no lo saben y por eso votan a Macri. Quizás contra su voluntad. Los que tienen dólares y están esperando que se evalúe para hacer un negocio financiero de la noche a la mañana. No, pero también hay otro tipo de votantes que aún sabiendo todo esto, aún deciden votar los Macri porque están cansados del kirchnerismo, están cansados de estos 12 años, dicen hay que hacer un cambio igual. ¿Qué se le contesta? A ese voto más irracional, que es más sentimental, más desde... Mire, ¿qué es lo que quieren cambiar? ¿Quieren cambiar una forma o quieren cambiar el fondo? Yo creo que quieren cambiar una forma y me parece que Daniel Scioli es una persona totalmente distinta que ha sabido buscar los consensos extremadamente respetuosa. Lo vimos en el debate, la altanería, la soberbia, la intolerancia de Macri en el debate y vimos la tranquilidad, la diplomacia, el temple y por sobre todas las cosas el respeto que tuvo Daniel Scioli. Tanto respeto tuvo que hasta le ha perdonado la vida, no le dijo públicamente que si no le daba vergüenza llegar a una elección a presidente procesado. Y eso es lo que por ahí la gente quiere cambiar, quiere cambiar la forma y ese es Daniel Scioli. Una pregunta que te quería hacer como Secretario de Seguridad de la Nación y recién todos nos quedamos con ganas de hablar del tema del narcotráfico que está bien, es un tema que está en el mundo, está en un montón de países, en todos los países del mundo creo a esta altura, pero quiero saber por un lado si se aprende algo de experiencias de otros países que han podido, cosas que vos te van llegando o que viajas o que conoces y por otro lado cómo, si realmente se puede trabajar el tema del narcotráfico de tal forma que se pueda por lo menos aminorar, por lo menos controlar, expulsar, no se puede expulsar, no se puede controlar, en fin, es muy buena la pregunta, la verdad y hablando el narcotráfico es un tema que merece hablar con seriedad, es un tema muy complejo que tiene una dinámica muy difícil de comprender dado el grado de organización de las estructuras que son transnacionales, pero por sobre todas las cosas eso es muy buena la pregunta, cuando se planifica en materia de lucha contra el narcotráfico hay que hacer un revisionismo histórico para no cometer los mismos errores que han cometido grandes potencias que están sufriendo el problema del narcotráfico en dos situaciones, a nivel de consumo y a nivel de violencia y cuando hacemos ese revisionismo histórico hay que hacerlo ya desde el siglo XIX de 1839 cuando existían los estados narcotraficantes allá en la guerra del opio Estados, Inglaterra, Francia que impulsaban el trueque con los productos chinos a través del opio y le declararon la guerra y cómo a partir de la creación de un estado narco se fue fragmentando en la medida que va pasando el tiempo hasta llegar a las organizaciones barriales por eso es muy importante lograr comprender y hacer ese revisionismo histórico porque no hay que cometer los errores del pasado yo veo que muchos hablan de la frontera muchos cerremos todo si vos cerraste toda la frontera ya está listo hasta luego de hecho por ejemplo en ese revisionismo histórico Estados Unidos cerró la frontera a lo que se fue se denominó operación operación interceptación que fue allá por el año 1969 1970 no pudo soportar el cierre de una frontera ¿qué quiere decir? las fronteras son un lugar de intercambio no solamente de bienes y de servicios también de personas y hay que cuidarlas por supuesto que hay que cuidarlas y por eso nosotros hemos hecho la inversión más importante y la modernización de radares la diferencia que tiene Argentina con el resto de todos los países que están en límite con países productores es que nosotros somos los únicos que producimos radares de última generación que no lo hace cualquier país de la misma manera que hemos puesto dos satélites en órbita que no solamente son esenciales para la comunicación sino en el día de mañana para proteger satelitalmente nuestras fronteras hemos hecho a través del INVAP el desarrollo el prototipo la homologación y la puesta en funcionamiento de los radares de última tecnología y no solamente los exportamos sino los tenemos aquí y con la puesta de los últimos dos radares en San Pedro Mendoza y en Pirané en Formosa ya está totalmente blindado nuestro espacio aéreo ahora es una falacia es una falacia es no comprender lo que significa la lucha contra el narcotráfico cuando lo agotamos y pensamos que el problema del narcotráfico está en una frontera y vuelvo y vuelvo al ejemplo de Estados Unidos nadie tiene la frontera más custodiada como la de Estados Unidos nadie tiene los cielos más custodiados como los de Estados Unidos sin embargo Estados Unidos le ingresa el 80% de la cocaína que se produce en Sudamérica esto quiere decir que tenemos que descuidar la frontera no, por el contrario estamos diciendo que estamos generando un cierre total del espacio aéreo estamos diciendo que lo ha dicho Scioli va a mandar 20.000 efectivos de las fuerzas armadas a colaborar en el control territorial de nuestra frontera fíjese una de las cosas importantísimas que tiene la lucha contra el narcotráfico es evitar la sustitución ¿qué significa eso? en muchos países de Sudamérica hay territorios donde las fuerzas de seguridad no pueden penetrar porque son lugares donde domina el narcotráfico cosa que durante todos estos años hemos trabajado para evitar eso nosotros no tenemos la cartelización en nuestro territorio que están teniendo todos los países de Sudamérica y eso es producto del esfuerzo y del trabajo y de la planificación y cuando hablamos de planificación acá hay que hacer un paréntesis muy fuerte y entender la diferencia que significa la lucha contra el narcotráfico que lo que significa la lucha contra el consumo de droga la lucha contra el narcotráfico es una materia policial la lucha contra el consumo de droga es un problema de salud pública pero deberían trabajar juntos son dos cuestiones diferentes son políticas de Estado obviamente que se trabaja articuladamente pero tiene que entender una cosa cuando hablamos de políticas policiales de lucha contra el narcotráfico estamos hablando con una mirada puesta en la oferta ahora cuando muchos de los candidatos por ejemplo centralizan la lucha contra el narcotráfico solamente en la oferta en ese revisionismo histórico que decimos hay que tener en cuenta que hay una relación directamente proporcional entre la aparición de una economía ilícita y la violencia y que cuando se pone el foco solamente en la oferta se genera un fenómeno que significa el efecto globo de esas políticas por lo tanto hay un desplazamiento geográfico del narcotráfico mucho más fragmentado pero por sobre todas las cosas mucho más violento y el problema que hay que tener cuando se ataca se utilizan políticas de lucha contra el narcotráfico es no generar el rebote de violencia que ha generado Colombia que ha generado México que ha generado Centroamérica que está pasando en Brasil y que no pasa en la Argentina y si no pasa en la Argentina a pesar que aquí hemos detenido no solamente 15.000 narcotraficantes que son de diferente importancia en la cadena de distribución sino hemos detenido los narcotraficantes que se han paseado por el mundo y no los han podido encontrar este secretario de seguridad detuvo a Meillendorf mil millones de dólares le confiscaron cuando los hubiera expulsado al avión de la DEA y los extradite a Estados Unidos López Londoño Zacarías Quevedo Polus Polus era un narcotraficante de nacionalidad francés austríaco que inundó marihuana durante años la comunidad europea nosotros lo fuimos a buscar lo detuvimos y hoy está detenido en la Argentina y no hemos desencadenado los efectos adversos de centralizar solamente en la oferta que ha generado la violencia que es típica en los continentes en los países que limitan con países productores Argentina tiene episodio de violencia muy importante no puede bajo ningún punto de vista es inadmisible poder comparar yo lo que estoy diciendo es en zonas muy focalizadas de la República Argentina hay hechos de violencia muy pero muy importantes que yo no sé si la responsabilidad y lo desconozco realmente es municipal provincial o federal a qué te referís exactamente ayer pasó que había chiquitos jugando digo por darle ejemplo más cabal pero hay ejemplos en toda la República Argentina en la provincia de Santa Fe donde hubo un tiroteo en el que pibes de 11 y 12 años resultaron heridos por un enfrentamiento entiendo corríjame entre bandas narco entonces la violencia no será comparable pero hay episodio de violencia en la República Argentina pero estamos hablando de dos cosas distintas estamos hablando del fenómeno reaccionario de la violencia que nada tiene que ver con el tipo de violencia que usted está manifestando que es verdad que es cierta y vale la pena detenernos en el problema de Santa Fe Santa Fe porque tiene los índices criminales que multiplican por 5 o por 6 los índices de la media de la Argentina porque el principal organismo que tiene que resolver esos problemas en vez de ser parte de la solución fue parte del problema y este secretario de seguridad fue quien detuvo al jefe de la policía de Santa Fe que hace poquitas semanas fue condenado por sus acciones de connivencia con el narcotráfico a partir de allí este año la policía de Santa Fe retiró casi 300 oficiales sospechados de estar vinculados con el fenómeno narcotráfico y todo eso se hizo posible gracias al accionar y al coraje que hemos tenido de meternos en las mafias de cada una de las policías no solamente la policía de Santa Fe la policía de Córdoba y diferentes policías porque usted lo habrá escuchado a Daniel Sule decir vamos a armar una central de investigación de delitos federales con la mirada puesta en el narcotráfico que es una central es muy importante él dijo de hacer nuevas legislaciones respecto de la tenencia de armas también que me parece importante eso también después lo vamos lo vamos lo vamos a explicar pero para poder llevar adelante la estructuración de generar una central de inteligencia en donde no solamente están puestos los investigadores federales sino también los de cada una de las provincias ¿cuál es la idea? centralizar la decisión para descentralizar la acción y llegar más rápido porque no puede ser no puede ser que para atacar un kiosquito de venta de droga en un barrio estemos un año haciendo una investigación entonces eso significa centralizar la decisión para atacar rápidamente y no algo al secretario Berni que también no hablé esa obligación yo he sido siempre muy crítico de la política de seguridad digamos de la llamada mano dura que se lo vincula a Berni que paradójicamente tiene mucho que ver con la propuesta de seguridad de Sergio Tomás Massa que ha tenido durante toda la campaña sobre que también ha hablado muy bien del equipo económico de Massa no hacía las propuestas de seguridad ¿por qué Berni esa propuesta de seguridad parece más perezosa que una propuesta integral la propuesta de Massa la propuesta que yo entiendo que tienen ustedes más perezosa que una propuesta integral de seguridad que abarque varias cosas y no solamente lo que parece ser lo frontal lo hardcore por ponerlo en un término mire primero yo entiendo la visión a veces hasta garantistas de muchos que critican el accionar duro nuestro yo estoy totalmente convencido yo digo lo que pienso y actúo como pienso y yo estoy convencido que el orden en un estado de derecho no atenta contra una política de derechos humanos ejemplar como la que se ha implementado en nuestro país por el contrario yo creo que el orden es beneficioso para todos los ciudadanos y se y se traspasa y lo ha dicho Soli en este en estos cuatro años que vienen por delante orden, autoridad y legalidad muy pocos van a tener que entender que los derechos de ellos terminan cuando empiezan lo de los demás y la autoridad es eso es la fuerza que tiene el estado para cuando esos derechos se ven vulnerados por eso no hay que tenerle miedo al orden y yo no creo en la mano dura ni en la mano blanda yo creo en la mano justa que es lo que realmente como decía Ulpiano darle a cada uno lo que le corresponde ¿y respecto a los trapitos y a los cortes de ruta? mire ha sido muy claro Daniel Scioli cuando Scioli fue vicepresidente votó se votó por unanimidad la ley para la creación de la policía metropolitana Macri en ese momento además de mentirnos porque había dicho que en el 2014 iba a tener 12.000 efectivos dijo que la quería para terminar con las contravenciones para que la gente entienda las contravenciones son como la última escala del delito lo más lo más leve del delito las contravenciones son los trapitos las contravenciones son los cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires las contravenciones son los manteros no pudo ni con los trapitos no pudo ni con los manteros no pudo ni con los cortes de calle si voy a transitar por la ciudad de Buenos Aires todos los días son cortes por todos lados y a mí me habrá visto que en las jurisdicciones nacionales estoy todos los días trabajando con la gendarmería y haciendo valer el derecho de todos los ciudadanos que quieren transitar por las rutas nacionales en la Panamericana en la General Paz y no me tiembla el pulso cuando tengo que actuar más allá de los problemas judiciales que tenemos después porque entiendo y tengo un deber con los ciudadanos que tienen la necesidad de transitar y ingresar por las vías más importantes de acceso pero también hay derecho a protestar sí, pero el derecho a protestar no quiere decir que protestemos donde cada uno quiera y que le compliquemos la vida a los demás usted puede protestar y estamos totalmente de acuerdo es un derecho constitucional pero ese conflicto de intereses es donde la justicia permanentemente se traba y sin embargo nosotros la tenemos muy clara el artículo 94 la ley penal dice que tenemos que actuar y actuamos porque estamos comprometidos la justicia no es un tema pendiente que se podría generar de modificación no tengo ninguna duda que la materia pendiente es una reforma importante en materia judicial no tengo ninguna duda y cuando hablamos de reforma estructural yo le voy a dar un ejemplo mire lo que me pasó hace 15 20 días detuvimos a uno de los narcotraficantes que hacía un año y medio que lo habíamos estado buscando Jure se llama en Rosario ya estuvo preso en el 2000 ya no me acuerdo a fechas bien pero 2007 estuvo preso tres veces por narcotráfico y era uno de los eslabones que nos quedaba pendiente y veníamos buscándolo hacía más de un año porque hay que cuando uno hace la investigación tiene que reunir los suficientes elementos de prueba para que después queden detenidos si no no tiene ningún sentido bueno lo detuvimos hicimos el procedimiento me faltaba dos integrantes de la banda que la justicia no los había detenidos no le doy el nombre porque si no después tenemos problemas procesales me subo al auto me voy para Rosario y mientras íbamos a Rosario íbamos redactando el periodo de juicio político llego ahí y le digo claro porque como puede ser que una persona dos no habían quedado detenidos no me entraba en la cabeza me siento ahí y ya tenía la yugular así no me lo quería entonces me dice mire doctor la verdad que no sé todavía no tuve tiempo de leer el expediente pero escucha como que no tenemos tiempo de leer mire le voy a decir una cosa este juzgado se creó hace 35 años pasaron 35 años y tenemos los mismos cargos y la misma cantidad de personas que hace 35 años el delito está igual que hace 35 años entonces estas son las cuestiones pendientes que el poder judicial tiene que entender que una justicia que llega tarde no es justicia mire cuando estudié abogacía permanentemente decían buenas leyes con malos jueces nunca hay justicia para malas leyes con buenos jueces se puede rever siempre sin parte justicia entonces está hablando de una reforma legal está hablando de una reforma una reforma estructural una reforma estructural explíqueme usted cómo puede concebir explíqueme usted cómo puede concebir que en oral la primera estación judicial de la ruta del narcotráfico haya un solo juez federal que tenga más de 10.000 causas y como si fuera poco ahora mañana tiene que ser citado indagatoria por estar sospechado de vínculos con el narcotráfico entonces el problema de dónde es es de la frontera o de la justicia tenemos que rever todas esas cosas nosotros nos hacemos cargo de las cosas tomamos nota trabajamos generamos radares ponemos a nuestros gendarmes en la frontera modernizamos los pasos fronterizos hemos en las rutas del narcotráfico tenemos los escáner más modernos son canadienses en Canadá todavía no los tienen los tenemos nosotros en Argentina son escáner que los pones en la ruta y escaneas todo un camión completo y descubrís la cocaína en la rueda de auxilio del camión en el tanque de combustible hemos hecho importantísimas reformas hemos hecho importantísimos inversiones en tecnología una cosa me llamó la atención de Cristina de ese discurso que ella dio que dijo espero no ver 12 años tirados a la basura en el caso suyo en el caso de subir otro gobierno que no es el suyo ¿cómo se sentiría que se le va a la basura? la verdad que yo creo que por primera vez ¿qué es lo que vos decís? la verdad que yo soy yo soy muy sincero recién estábamos hablando de la hipocresía de Macri cuando se había preocupado por el Paco que la verdad que creo que nunca lo vi en una villa a Macri la verdad que por primera vez en la historia estamos dando vuelta a los resultados por primera vez estamos ganando esta batalla que es de largo aliento que no hay soluciones mágicas pero más allá de los planes que uno tenga de acuerdo a su visión ideológica tiene que tener una actitud y nosotros tenemos una actitud nosotros los hemos ido a buscar y los hemos detenido hemos detenido los mayores cargamentos de droga en los últimos cuatro años mire yo soy el vocal por las Américas en el comité ejecutivo de Interpol la organización policial más importante del mundo donde solamente somos nueve personas ahí que discutimos las grandes políticas a nivel mundial y eso es un reconocimiento de los 194 porque eso se logra por el voto directo de los 194 países que componen esa organización internacional y no es casualidad que estemos en ese comité ejecutivo hay un fuerte reconocimiento al trabajo y por sobre todas las cosas a la actitud que tenemos en la lucha contra el narcotráfico yo le puedo asegurar que no es fácil le puedo asegurar que es complicado que no hay soluciones mágicas pero tenemos la voluntad y estamos dando vuelta y ganando esta batalla de a poquito no hay soluciones mágicas no se gana de un día para el otro pero estamos dando vuelta a los resultados y las madres en los barrios lo saben porque me ven trabajando todos los días me ven con la gendarmería me ven con la prefectura nos ven en Rosario trabajando nos ven llevando detenidos permanentemente narcotraficantes hemos hecho mucho falta todavía no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda que falta y no vamos a parar hasta que podamos haber solucionado de una vez y para siempre este problema de la droga y no es una excusa no es una excusa esto hay que avanzar mucho más y para avanzar mucho más hay que crear nuevos paradigmas y cuando hablamos de crear nuevos paradigmas no estamos hablando de política solamente a nivel provincial local o país sino a nivel regional y a nivel global hasta tanto no se comprenda que hay que cambiar este paradigma que nos ha planteado Estados Unidos de la lucha contra la droga la batalla sigue existiendo pero por primera vez por primera vez y no quiero que se desvirtúe lo que estoy diciendo no quiero que se desvirtúe bajo ningún punto de vista porque como dije al principio no hay una relación entre la lucha contra el narcotráfico y el consumo son dos cuestiones distintas no confundamos consumo con narcotráfico por primera vez la batalla contra el narcotráfico la estamos revirtiendo y estamos yendo adelante con mucha fuerza pero no solamente con el narcotráfico sino con las infiltraciones del narcotráfico estamos hablando recién que hay un juez que mañana tiene indagatoria por estar vinculado con el narcotráfico hace un mes atrás el fiscal general de San Isidro fue apartado por estar vinculado con cuestiones de narcotráfico nos hemos metido directamente con el poder político quiero decir tenemos la actitud tenemos la responsabilidad y por sobre todas las cosas yo creo que cada madre que sabe que su hijo es un consumidor confía plenamente en el compromiso nuestro y en el trabajo cotidiano para poder solucionar este problema y en el trabajo